Góre, góre, mojá, poca la que la que sea Góre, góre, mojá, poca la que la que sea La que tú no lo quieras parar Comar up, comar down, y la tabel pura town Comar up, comar down, y la tabel pura town Comar up, comar down, y la tabel pura town Comar up, comar down, y la tabel pura town ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!